Esto que estamos viendo no ocurrirá de nuevo, sino hasta el 8 de abril del año 2024 para los habitantes de la República Mexicana. ¿Quién lo iba a pensar? Pero esa fecha que se escuchaba tan lejana, 33 años después, tal vez muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, otros éramos demasiado morritos. Lo que me está llamando poderosamente la atención es que las redes sociales están inundadas de este tema. Apocalíptico que para nada es nuevo. Las personas aquí en Estados Unidos andan con mucho miedo porque acá en Estados Unidos están diciendo que va a haber un eclipse que va a durar tres días y que todo se va, o sea, no vamos a estar en oscuridad completamente. Y falta una profecía, que es los tres días de oscuridad. Ya se había escuchado anteriormente y una vez más en el año 2024. Pon aquí abajo a cuántos fines del mundo va a sobrevivir. El acontecimiento celestial del 8 de abril de 2024 está causando mucha expectación. En las escuelas de Estados Unidos se anunció oficialmente que no habrá clases. Se ha declarado un estado de alerta y la gente se halla bastante nerviosa. ¿En verdad es necesario cancelar las clases? ¿Lo ves tan necesario? Bro, creo que es lo más chido de estos eventos. Aquí en México ni aunque se esté cayendo el pinche cometa aquí, no nos hacen faltar ni un puto día de trabajo si no te descuentan el día. Es verdad. Personas sumamente religiosas asocian este fenómeno con el llamado fin de los tiempos. Lo que es cierto es que hay algunas cosas que resultan un poco raras empezando con la NASA, pasando por el CERN y terminando en unos sospechosos preparativos de una ilegítima nación del Medio Oriente. Realmente construyeron un altar gigante para sacrificar a un rojo rojo en Israel específicamente para summonar el Anticristo. Ok, esto del fin de los tiempos no es por minimizar esto, pero ya cuántas veces no ha pasado. Y es que es curioso porque siempre pasa lo mismo. Cuando viene un fin de los tiempos, el mismo cliché, ¿saben? Primero, los tres días de oscuridad y luego casi casi que van a caer meteoritos en todas partes, que va a haber una sequía, una hambruna. Amigos, esto pasó el día 6 del mes 6 del año 2006, cuando el Anticristo iba a despertar aquí. O sea, no es nada nuevo y se me hace muy chistoso, un poquito la verdad, y fatalista que estén exagerando tanto este tema cuando es algo que ya se ha vivido chingos de veces. En el país de las barras y las estrellas, gran parte de la población se encuentra más que preocupada, pues en primer lugar el eclipse los afectará de lleno, haciendo que al menos durante tres minutos la oscuridad invada todo su territorio. Ok, a los estadounidenses el fenómeno les va a afectar en un 100%, porque creo que va a ser un eclipse total, pero no es el único país en donde se va a ver el eclipse en su totalidad. En verdad, ya no se clave. El mundo ni se acabó en el 2012, ni se acabó en el 2000 con el cambio de nuevo milenio, ni se acabó con el cobicho, simplemente es un fenómeno natural y ya está. Este hecho ha sido aprovechado por los pastores y predicadores protestantes para alarmar a sus feligreses de que indudablemente puede comenzar con el supuesto juicio final. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo, santo Jehová! ¡Fuera! ¡Fuera! Hay aquí un pastor en el Walmart diciendo que van a salir los demonios, le van a metiendo miedo a la gente. Sigo atrapado en el año 2027. ¡Sigo atrapado en el año 2027! ¡Ayuda! Que ahora que lo veo bien se parece bastante a mi tío que se fue al gabacho, que pues no me sorprendería porque según me dijeron mi tío se cambió el nombre y pues ya no le contesta a mis primos. Ellos creen que como la fecha coincide con un pasaje bíblico en el que se describe una noche de tres días antes del fin. Esto significaría que es el comienzo del apocalipsis, pero ese mismo discurso se ha usado a lo largo de los años, en 2000, en 2012, en 2018, y nunca ha pasado nada. Ah, miren amigos, yo soy católico, muy católico. Siempre hay pasajes bíblicos que predijeron tal cosa y predijeron que justo en este día, en este instante, en esta hora, ¡se acaba todo! Amigos, 2000, 2006, 2012, 2011 en Estados Unidos también. Creo que es más seguro que nosotros con todo nuestro desmadre que armamos vamos a chingarnos el planeta más rápido que las profecías, tristemente. ¿A cuántos apocalipsis zombie ha sobrevivido? El del 2000, creo que todo el mundo sobrevivimos. El del 2006, uno de 2011 que nadie se dio cuenta más que los gringos también, otra vez. Solamente los gringos pensaron que se iba a acabar el mundo. El del 2012, y seguramente vamos a sobrevivir a este. O sea que somos leyendas, amigos. Literalmente hay que celebrarlo. O pónganse a hacer bombas molotov. Más vale prevenir que lamentar. Yo he visto esta marca recientemente, y cuando vengo a ver la marca que hicieron, la línea del eclipse de 2017, y lo que va a suceder ahora en abril 8 del 24. ¿Lo viste, güey? ¡Tacharon Estados Unidos! ¡No! Sin embargo, lo que sí resulta un poco extraño, o al menos coincidente, son varios eventos especialmente preparados para el momento del fenómeno. La NASA lanzará tres cohetes, y curiosamente, el nombre de la misión por sus siglas es Aper, abreviación de Apophis, una figura de la mitología egipcia que hace referencia a una serpiente maligna, enemiga del dios del sol, Ra. Un aplauso para las personas que ponen los nombres de los proyectos en la NASA. ¡Se la rifan! De igual manera, el CERN ha anunciado que con fines investigativos, activará en ese preciso instante una prueba del acelerador de partículas, como si otro elemento sospechoso faltara. Activar el acelerador de partículas tampoco es nada nuevo, y sí, el humano sigue jugándole a hacer don vergas, genera un hoyo negro, sí, puede pasar, pero eso no les impide realizar estas pruebas. Algunos medios han informado que también, ese día se estará preparando en Israel un altar gigante, el tercer templo, para el sacrificio de una vaquilla roja. ¿Qué culpa tienen los becerritos? Lo anterior ha hecho pensar a miles de creyentes, ateos y escépticos, que varias de esas acciones buscan convocar a algo o alguien que encarne al mismísimo anticristo. Yo desde que tenía seis años, he escuchado que va a venir el anticristo, y que cuando llegue el Papa Negro, y no sé qué tanto, y ya llegó. Básicamente es el cantante de esta banda. A verlo en vivo, son muy buenos. Cabe mencionar que este evento astronómico tendrá sus particularidades, será el último en cerca de 30 años que impacte en la zona de Norteamérica. Igualmente coincidirá con el paso del cometa Diablo, el cual tiene la peculiaridad de sufrir pequeñas explosiones que lo hacen ver como si tuviera cuernos, cosa que otros tantos han interpretado como una inequívoca señal de que algo malo va a ocurrir. Como dice mi buen verer Cold Soul, un aplauso a quienes le ponen nombre a los fenómenos. Lo interesante es que van a ocurrir dos fenómenos en un mismo día, eso es algo muy cabrón, muy chido, muy interesante. Pero el hecho de nombrarlo Diablo, ayuda más a esta teoría de que, pues, básicamente es el fin del mundo. Pero de eso a que básicamente ahí viene el Diablo, o sea, es como si yo dijera, es que en ese viene Nappa y Vegeta. Escóndanse todos. No logramos, Patricio, salvamos la ciudad. Imagínate qué hubiera pasado si no hubiéramos alertado a todos sobre el monstruo. Sean o no ciertas las profecías, las teorías, los miedos y las creencias, no cabe duda de que este eclipse, que se anunciaba desde el viejo libro de cuarto grado de la CEP, será épico. No hay que olvidar llevar gafas especiales, porque de lo contrario podrían quedar literalmente ciegos, y perderse ya sea de la llegada del anticristo, o aún mejor, del fin de los tiempos. Bueno, amigos, podría decir que son jaladas, pero es que este evento va a ser obviamente algo único. Disfrútenlo, usen por favor gafas protectoras especiales. Hay lugares donde lo van a como que visualizar de un modo muy interesante. Véanlo bien. Si no quieren, nada más no lo vean directo. Más bien, si no quieren, es no lo vean directo. No lo vean directo porque efectivamente se van a perder la llegada del anticristo si lo ven directo. ¡Ay, mis ojos! ¿O por televisión? O por televisión, en efecto. Y pues, amigos, relájense un buen. Ya hemos sobrevivido a muchos fines del mundo, y el día que pase, ni nos vamos a enterar. Exactamente, sí, los gringos están locos. Poquito. ¿Poquito? Hasta aquí este video, compas. Si les gustó, por favor, regálenos su poderoso like. Compártanlo. Sí, el video es un poco exagerado, pero también es para mofarse un poquito de esta situación. Y nos estamos viendo en un próximo video. Pero, 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 espera, espera, espera. Antes de irte, por favor, ve nuestro video sobre la gentrificación. Un tema bastante interesante que le estaremos dejando aquí en mi carota. ¡Gracias!